Música Bueno y como te prometíamos en el bloque anterior, en esta oportunidad queremos analizar el sistema educativo que tenemos en nuestro país y bueno, un poco este sistema de vouchers que propone el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Para adentrarnos en este tema estamos en comunicación con Javier Bauzá, él es sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es miembro de la Escuela Pichón Rivier y es parte de la Comisión Directiva de Fadiung. Así que bueno, los saludamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están ustedes? Bueno, lo primero que queríamos consultarte es cómo hemos hecho en Argentina para sostener un sistema educativo que es ampliamente, digamos, público y durante tantos años. Contanos un poquito acerca de, bueno, cómo ha sido la evolución. Entonces, de los distintos sistemas educativos en nuestro país. Mira, yo creo que habría que marcar cuatro grandes hitos históricos para pensar en la construcción y en el recorrido de la educación pública en nuestro país. Habría un primer hito, una primera marca que tiene que ver con la ley 1420. A fines de 1800, 1884, se configura una escuela primaria, obligatoria, gratuita, laica. Es una ley muy contradictoria porque si bien garantiza el ingreso de grandes masas a la educación, es un proyecto que para las grandes élites, o sea, para esa oligarquía porteña de la generación del 80, no consideraba, no contemplaba a los pueblos originarios para los cuales tenían destinado más bien la campaña al desierto, o sea, el saqueo y robo de las tierras, ni para los gauchos, ¿no? Incluso Sarmiento en este momento decía, ni en 100 años de educación vamos a hacer del gaucho un obrero inglés. Entonces, contradictoria decía yo porque por un lado es el inicio de la educación masiva, primaria y laica para un gran porcentaje de la población argentina, pero que no contemplaba pueblos originarios ni gauchos. Esta educación tiene como objetivo homogenizar a una población que tenía un gran porcentaje de inmigración, y entonces teníamos españoles, italianos, turcos, rusos, y tenían diferentes lenguas, diferentes historias, diferentes geografías. Entonces, un poco el objetivo de esta ley masiva de educación primaria es transmitir esa ideología dominante, formar al ciudadano, decía de vuelta Sarmiento, y decía para que no voten siempre a Rosas. Esta idea de civilización y barbarie. Exactamente, ¿no? La civilización a través de la educación, insisto, en forma contradictoria, porque incluye a las masas, ¿sí? A las grandes masas de nuestro país a la educación, pero excluyen a un porcentaje importante, ¿no? Pueblos originarios y gauchos. Un segundo hito importante sería la reforma universitaria, ¿no? Una reforma durante el hirigoyenismo en 1918, los estudiantes se oponen a ese régimen jerárquico, a ese régimen elitista de la universidad, y toman la universidad de Córdoba. Es un ejemplo que se expande por el resto de América Latina, que tiene como característica fundamental la ampliación de la democracia, ¿no? En esta institución educativa que es la universidad. Un tercer hito, si querés, mira, hablamos de un gobierno conservador, después hablamos del hirigoyenismo, y ahora diría un tercer granito tiene que ver con el peronismo, ¿no? Con esa constitución del 49 que plasma la educación como un derecho especial. Esto es fundamental. Incluso, fíjate qué interesante, lo que más se amplía en este periodo es la escuela técnica, ¿no? Orientada a un modelo de país, un modelo de país que se estaba industrializando, y entonces necesitamos trabajadores y trabajadoras para esa industria naciente, ¿sí? Pensemos que entre el año 50 y el 70 se amplía un 70% la matrícula global, ¿no? Entonces decimos, esa gran masa que ingresó a principios, a fines del siglo pasado, a la educación primaria, ahora empuja, ¿sí? Ahora hace presión por entrar a la escuela secundaria. Es la época en la que, por ejemplo, abre la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, pensada para los trabajadores, por eso también el horario vespertino, ¿no? Para salir de trabajar y poder ir a estudiar. Tal cual. Ese para mí era marcar el cuarto hito, ¿no? Esa universidad obrera, fundada en 1948, también durante el peronismo, que lo que buscaba era ingenieros de fábrica. Entonces, los hijos de los trabajadores y las trabajadoras iban a poder ingresar en la universidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco el recorrido de cómo se fue conformando, a través de los hitos fundamentales, nuestra educación pública. Y hay infinidad, que eso no lo he propuesto para decir, pero infinidad de momentos donde las tenemos que defender como pública, ¿no? Bien, y bueno, actualmente Javier Milei propone un sistema de vouchers en educación, acabar de alguna manera con la educación pública y que cada ciudadano pueda acceder a la educación y que pueda elegir supuestamente a dónde estudiar y demás. ¿Cuáles son las bases sobre las que se sustenta esta idea? Y bueno, y también, ¿cuáles serían las consecuencias para la educación y también, obviamente, para los estudiantes de nuestro país? Sí, está en danza esta propuesta, ¿no? Diría que los vouchers se sustentan en una teoría del capital humano, ¿no? Formulada por Schultz en 1959, pero en la Argentina podríamos pensar que se encarna o hace pie en los años 90. Hablamos de un contexto en donde se plantea el consenso de Washington. Son políticas planteadas de los países centrales, fundamentalmente a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que les propone, les impone, diríamos un poco, las políticas a los países de América Latina para que logren pagar la deuda externa, ¿no? Entonces, hablamos de políticas que tienen que ver con la apertura de la especulación financiera, con la desregulación, con las privatizaciones, ¿no? Y fundamentalmente con esto que también estamos viviendo hoy, que es el ajuste del gasto público, ¿no? Aparece una mirada mercantilista de la educación. Ya no esa mirada desde el derecho, la educación como un derecho, sino como una mercancía que uno compra y vende, ¿no? Esta idea se sustenta también en esta categoría central, que es la meritocracia, que la venimos escuchando mucho, ¿no? Desde Macri, pero ahora fundamentalmente en este contexto eleccionario. ¿Qué pasa con esa meritocracia? Bueno, lo que hace es encubrir procesos sociales complejos, ¿no? En donde cargan al individuo de la desigualdad, de esa trama desigual socioeducativa, ¿no? Supone que cada individuo transita por el sistema educativo como si fuera un sistema igualitario, ¿no? Y entonces, como el sistema es igualitario, según esta postura, tus éxitos y fracasos son producto de tu esfuerzo individual. Vos sos el único responsable, ¿no? Hace pensar de que todos partimos desde el mismo punto de partida y no entiende que nadie eligió la cuna donde nació, ¿no? Algunos nacieron, perdón, en la cuna de una casa de clase media alta, algunos son hijos de vila y otros son hijos de un trabajador de la construcción. Entonces, se saltea todos esos procesos sociales que implican desigualdad en el sistema, ¿no? Entonces, eso sería un poco la idea que lo sustenta a este voucher. Bien, y cómo, perdón, Javier, iba a avanzar ahí con la otra pregunta, ¿cómo impactaría este sistema de vouchers y esta cuestión de reivindicar la meritocracia para estudiantes, por un lado, que un poco lo explicaste, pero para los docentes también? Sí, primero comentarte dos cositas de qué es, porque digo, no es un planteo muy complejo, sino es una herramienta que tiene un camino más largo que tiene que ver con la privatización, ¿no? La idea fundamental es financiar la demanda, ¿no? La demanda de educación, o sea, dar algunos vouchers, cupones, cheques a las familias para que, entre comillas, elijan libremente la escuela, ¿no? Sería retroceder, digamos, porque en este sentido de, en vez de ampliar el acceso a la educación, es, bueno, que estudie el que quiera. Yo le doy este voucher y, bueno, si quiere ir a la escuela, que vaya, y si no quiere ir, que no. Sí, en la base también tiene una idea de quitar la obligatoriedad de la escuela, ¿no? En la base de la propuesta de mi ley. El sistema es bastante, es descentralizar en forma extrema el Estado, ¿no? Y que cada escuela tenga su propia política. Escuelas que van a estar guiadas también por empresas privadas. Entonces, definitivamente, es un sistema que retrocede en derechos. Digo, plantean un ranking entre diferentes escuelas, ¿no? Por quién tienen más estudiantes. Y ahí habría que plantear, a mi entender, dos ideas que son mitos, ¿no? Si hay libertad de elección, diría no. Punto. Porque, digo, cuando las escuelas pierden estudiantes, terminarían cerrando, ¿no? Y entonces, digo, ¿qué va a pasar con la escuela rural? Yo laburé 10 años en una escuela en Costa Arauco, que teníamos entre 15 y 18 estudiantes, pibas y pibas, que levantaban la cosecha, la mayoría. ¿Qué pasa si esas escuelas no tienen la cantidad de estudiantes requeridas? Bueno, desde una lógica mercantilista, esa escuela barra empresa no tiene compradores y entonces desaparece, ¿no? Entonces, no solo que perdemos derechos, sino que tampoco hay una libertad de elección. La libertad de elección es la que plantea esta propuesta, es la libertad de elección que te da el dinero, ¿no? Aquellos que tengan el dinero suficiente podrán elegir y quienes no lo tengan probablemente no tendrán escuela como lo que yo planteaba en Costa Arauco, ¿no? Es una ilusión de que cada uno podía pagar su escuela cuando en realidad el término tiene que ver, o a grandes rasgos, tiene que ver con segmentar, con fragmentar el sistema educativo. Y la otra gran pauta que habría que desmentir tiene que ver con la competencia, ¿no? Que este sistema, a través de la competencia, mejora la calidad educativa. No, sería la respuesta concreta. Yo por ahí recorté un pedacito que se los quería leer de un rector de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Que dice que esto ya está funcionando en Chile, ¿no? Dice que cuando los estudiantes empiezan a desgranarse, van tomando diferentes estrategias las universidades para retenerlos. Por ejemplo, bajar la exigencia, bajar las evaluaciones, bajar, ¿no? Entonces, lejos, esa competencia, lejos de mejorar la educación, lo que hace es perder calidad. Claro, con tal de no cerrar, bajan las exigencias. Es indiscutible. Incluso hay una gran diferencia entre educación privada y pública, ¿no? Porque entonces, las educaciones o las ofertas privadas, como vemos generalmente cuando vamos a la oferta educativa de las universidades, tienen un gran estar y te dan una bolsa y te dan regalos, ¿no? Entonces, quien tenga ese dispositivo económico para convencerte, coaptarte, tendrá muchas más ventajas de conseguir esos estudiantes clientes, ¿no? Que se están pidiendo. Tal cual. Bien. Y a los docentes, ¿cómo les afectaría este sistema de vouchers? Bien. Mira, los docentes, en esta concepción tan ligada a la empresa, son una variable de ajuste más, ¿no? Entonces, cada uno queda librado a la posibilidad de conseguir trabajo y en un trabajo que va a estar netamente precarizado. No habla del estatuto docente, no habla de la sindicalización. En realidad, es un trabajo fundamentalmente más precarizado. Esto no hace falta irse ni a Suecia ni a Chile para verlo. En San Luis ya existen las escuelas charter, las escuelas digitales, las escuelas generativas, que van precarizando no solamente el laburo, el trabajo de nosotros, las y los docentes, sino también la precarización edilicia, ¿no? En San Luis funciona, por ejemplo, algunas escuelas funcionan en clubes de barrio, en casas, en uniones vecinales. Entonces, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tengan, el Estado le pasa alguna plata para poder emparchar ese edificio. Pero no son edificios pensados, establecimientos pensados para hacer escuelas, ¿no? Son la precarización en la condición laboral de los trabajadores, la precarización en la estructura edilicia para esos pibes y pibas que van a la escuela, ¿no? Es la imposición del mercado, de los valores del mercado, la meritocracia, la competencia, que plantean un modelo... Y el individualismo también, ¿no? En esta cuestión... El individualismo. Sí, sí, sí. Es ese mérito, esa ideología meritocrática, donde el individuo que más se esfuerza más tiene, que lleva en un camino a largo plazo la privatización, ¿no? Que genera mayor segmentación, mayor discriminación y desigualdades, ¿no? Y si tuviésemos que pensar... Y por el contrario, digo, reduce cualquier posibilidad de pensar políticas educativas nacionales, ¿no? Que tiendan a la inclusión, que tiendan a poder pensar en los sectores más excluidos, ¿no? Porque es totalmente segmentada. Bien, en ese camino yo a mi próxima pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que te parece que tiene el sistema educativo argentino? ¿Y qué tipo de gobierno necesitaría para desarrollarse? Bueno, qué complicado. Mirá, habría que pensar ahí que la educación está inserta en un modelo económico, político y social, ¿no? Entonces, es indispensable pensar cómo la educación es parte de algo que ya está establecido. Cómo hoy en la Argentina hay sectores dominantes que intentan modificar la correlación de fuerzas sociales que ha tenido la Argentina. La Argentina, el pueblo argentino ha logrado sostener varios embates de los sectores dominantes en cuanto a los diferentes tipos de ajustes. Tendríamos que pensar, sobre todo en la educación, en la dictadura del 76, en los 90, y esto creo que sería el tercer embate, ¿no? Habría que pensar entonces en cómo las propuestas de estos gobiernos están empujando para cambiar ese empate técnico que tenemos, ¿no? Y que hemos logrado sostener, perdón, no sin un enorme sufrimiento. Y acá yo marcaría dos grandes desafíos, ¿no? Uno a corto plazo, es el domingo 19 del 11, es la votación, ¿no? Para mí hay que evitar que la variante más regresiva de Milley y Bullrich tenga la posibilidad de ganar las elecciones. Para mí eso sería un paso fundamental e indispensable. ¿Por qué? Porque si ese es el escenario, si gana Milley, el lugar donde vamos a quedar parados en cuanto a la educación pública es de un enorme retroceso, ¿no? Y entonces nuestra pelea para recuperar esa educación pública va a ser mucho más compleja y mucho más costosa. Ese sería como un escenario a corto plazo, ¿no? Un desafío a corto plazo. Pero también pienso que hay un desafío a más largo plazo, ¿no? Tenemos que pensar los sectores populares como rompemos un techo que hemos naturalizado, ¿no? Porque la educación, y hay que decirlo, aunque no les guste a muchos, no está bien, ¿no? La educación está en un estado bastante complejo, ¿no? Entonces hay que romper un techo que naturaliza una universidad que si bien es pública, tenemos que empujarla para que puedan ingresar, ingresar, permanecer y recibirse. Claro, los hijos de los y las trabajadoras de la construcción, de las empleadas domésticas, tenemos que pensar una universidad que pueda trabajar con organizaciones sociales, con pequeña y mediana industria, con las pymes, ¿no? Porque la mayoría de las vinculaciones que tiene hoy la universidad se dan con grandes empresas, como Chevron, como Monsanto, como grandes bodegas en Mendoza. Entonces, tenemos que pensar una educación en general que tenga escuelas en pobrecidas, con edificios impecables, con docentes con buenos sueldos, con sueldos dignos. Entonces, a largo plazo, es necesario conformar un espacio político que tenga una propuesta nacional, popular, democrática, ¿no? Que dispute el poder en la Argentina. Yo ahí tomaría una frase de Freire que dice esto, que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, creo que si bien hemos logrado sostener tres embates, marcaba yo, tres embates de ajuste a lo largo de los últimos 50 años, como una corriente popular y democrática, nos ha costado mucho, y creo que esto es el desafío, generar una fuerza política que haga posible la resolución de las necesidades de las grandes mayorías. Creo que ahí también está la clave a largo plazo, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, Javier, por esta comunicación, y bueno, más que invitado, siempre a la casa de Giramundo TV. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Lo escuchábamos y veíamos entonces a Javier Bausá, docente universitario, analizando cuáles son las posibilidades del sistema de vouchers y también la importancia del sistema educativo público que tenemos en nuestro país. Vamos a un corte y enseguida seguimos con más información. ¡Gracias!